y qué pasa mi gente cómo están espero que estén de lo mejor hay nada amigos aquí estoy con otro nuevo vídeo para explicarles cómo cómo está el rollo ese de subir otra vez al nivel que estábamos anteriormente ya que si te das cuenta casi a la mayoría todos más bien dicho a nos bajaron el nivel yo era nivel a 79 y me bajaron al nivel 73 como es en pantalla y vamos a ahorita voy a explicar acerca cómo vamos a poder obtener otra vez el nivel 79 y nada vamos a ello en esta ocasión amigos vamos a ya ven como a epic games abajo no bajo el nivel vamos a volver a recuperar otra vez ese nivel y como y cómo hacerle aquí gameplay que rollo o que para todos aquellos que me imagino que no han entrado al juego aún y para aquellos que ya están jugando pero no le han trasteado a esto no le han no han hecho un recorrido a esto ni saben qué rollo vamos a explicarles aquí cómo subir otra vez al nivel al nivel que estaban anteriormente ok así se dan cuenta a epic games los nos acaba de nos acredito a estos puntos de investigación que vamos a irnos acá ahorita de investigación y aquí amigos vamos a subir a estas a la fortaleza ataque resistencia y tecnología cualquiera que te parezca adecuadamente y que sepas que te va a ayudar mucho para el combate eso vamos a subir ok estos puntos nos van a ayudar para subir esto ok automáticamente cuando estemos subiendo esto vamos a ver que nuestro poder se va a ir a subiendo como cuando subías a nivel las supervivientes cuando los ponías en tu escuadrón vamos a ver ahorita vamos a ir a fortaleza nos van a cobrar 300 dice para subirlo a número 1 a más 1 de fortaleza si se dan cuenta arriba en el nivel 73 vamos a subirlo a vamos a ir subiendo lo poco a poco mientras estemos aquí a metiéndole a la subida de fortaleza acá ok como ven si se dan cuenta va subiendo muy rápido se ve como ven aquí nos dan un consejo consejo express consigue una modificación de investigación cada vez que completas un medidor ya te falta poco ok vamos a seguir esto vamos a ver hasta dónde nos deja llegar 11 vemos que ya nos va cobrando 600 puntos como ven como va subiendo la barrita de arriba amigos donde dice 73 así sucesivamente vas a ir haciendo vas a ir haciendo a tu punto si es que no tienes o tienes más bien dicho si tienes si tienes muchos puedes a subirlo hasta el nivel donde puedas vamos a ver aquí nivel 30 vamos a seguir con el ataque ya que me interesa mucho como ven ya estamos nivel a 74 de poder vamos a seguir aquí así sucesivamente amigos vamos a a subir de poder ok quien nos da otra es el mismo consejo y nada amigos yo aquí los dejo espero que les haya servido este pequeño tip este pequeño vídeo y los veo en un próximo y mejor nombre primo mejor se arruina nos fuimos chao chau chau